Todo lo que tú amas, quieres que los demás lo conozcan, porque te parece un tesoro. Y eso es lo que es, porque todas las artesanías son un tesoro, un tesoro que tenemos como patrimonio. Y vosotros que estáis en este cole, en el que os vamos metiendo un poquito de artesanía en todos los frentes, pues ojalá que seáis unos defensores de la artesanía en el futuro. Quien conoce puede llegar a amar, y quien ama lo defiende. Nosotros necesitamos que haya gente que lo ama como él, para que lo divulgue, que vosotros lo améis y luego lo defendáis. Me parece súper interesante, el poder estar aquí reunidos, conocernos, tocarnos, vernos, es donde se generan esas redes. Yo creo que hay que seguir tejiendo redes para avanzar hacia el futuro. Y me parece una buena forma de mostrárnoslo aquí en persona y de poder disfrutar de las manos de los artesanos. Me parece importante que se generen estos espacios, estos talleres, porque es la única forma de disfrutar un oficio, en este caso, en peligro de extinción, y que la gente conozca para poder valorar. Solo cuando conocemos, valoramos lo que tenemos en el centro. Me parece una experiencia alucinante porque ponemos en contacto a los chavales que vienen de bachillerato o de la FP, con el mundo de la artesanía, que aunque es un desconocido, pues sabemos que a ellos les puede abrir puertas, incluso a nivel profesional. Lo que hacen estas jornadas es que fomentan la artesanía, como la llevan a la gente de a pie, que hay mucha gente que desconoce todo lo amplio que es la artesanía y todas las cosas que se pueden hacer. Eventos como los Días Europeos de la Artesanía realmente me parecen importantes, necesarios e imprescindibles, porque apoyan dar a conocer y que la gente ponga en valor lo que son los oficios artesanos. Realmente me parece que es una iniciativa estupenda y que animamos a que siga adelante. La artesanía es algo que cada vez es más apreciado y valorado. Y solo se aprecian las cosas cuando se conocen. Yo creo que los artesanos y las artesanas ponen lo mejor de sí y toda el alma en la realización del proyecto. Y como nos gusta decir, son productos fuera de serie, son productos que la gente cuando los adquiere, nos aprecia y nos valora cada vez más. Muchas veces no se entiende por qué ese precio de un producto artesanal o por qué un precio de un producto importado. Se comparan los precios sin tener conocimiento de qué es lo que hay detrás, que los diferencia. Entonces me parece fundamental hacer esos procesos de creación públicos y contarle a la gente en qué consisten, con qué materiales trabajamos, por qué, con qué filosofía. La artesanía está más en auge, porque yo creo que ya estamos cansados de las copias, de las fotocopias, de que todo sea lo mismo, de buscar un producto diferenciador. Y eso es precisamente lo que nos da la artesanía. Porque nuestra vida se parece más a la que había antes de toda esta homoginazación. Vivimos en torno al taller, somos artesanas, somos diseñadoras, nos nutrimos de todos los comercios particulares, mercerías, proyectos de vecinas como tintoreras. Lo que hemos intentado es recopilar todas las lanas de las ovejas autóctonas que tenemos en España para dar a conocer razas que están en peligro de extinción y también para tener el tacto con estas lanas, porque son completamente distintas unas de otras. En eso lo tenemos que incidir, en apostar todos por la artesanía y que la sociedad se involucre mucho más. Es un trabajo que es laborioso, pero yo creo que de todo lo vamos a conseguir. Estamos comprobando directo en la mañana el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y las horas de trabajo para hacer una pieza de calidad, como es la que siempre vemos en la fea artesanía. Yo me voy con la sensación de que quizás las cosas, cuando voy a comprar, tienen menos precios que deberían de tener, porque hay mucha hora, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Trabajabas hasta leo de la noche, desde el día, que no se miraba nada. En ese momento, agarrabas, coñías, paraba o banco de traballar. ¿Qué facíamos? Recoñer la talla que tiñamos seca. De noche, te puñamos una lamparilla. ¡Gracias! ¡Gracias!